Cuando escuchamos el término pensión alimenticia, por lo regular se piensa en hijos que demandan a los padres una colaboración económica. El día de hoy en Vejez Creativa queremos invitarle a conocer otra de las facetas de la pensión alimenticia. Cuando los padres pueden solicitar, demandar, creo que se dice en términos legales, demandar a los hijos una pensión alimenticia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Vejez Creativa y para hablar de la pensión alimenticia de padres que solicitan a los hijos está con nosotros la licenciada Tamara Medina. Muchísimas gracias Tamara. Ahora sí que cambiamos todo. ¿Qué tema tan interesante y me parece que necesario? ¿Tú qué opinas? Pues sobre todo en un país en que muchas personas mayores no tienen una pensión en realidad y que la vejez implica en muchas ocasiones pobreza, es un tema fundamental. ¿Pensiones muy pequeñas, miserables, cuándo las hay? Cuando trabajaron de manera formal. Ajá, y que pagaron impuestos al Estado y que requiere un porcentaje muy pequeño que tiene este servicio. Es decir, ¿la gran mayoría de las personas estamos en riesgo, digamos, de vivir en pobreza? De hecho, las estadísticas sí lo que han dicho es que las personas mayores es muy fácil que caigan en pobreza, principalmente porque tenemos esta idea de justo la pensión, que incluso ahora ya a mi generación no nos tocará. Ajá, exacto. Ya no existen esas fórmulas. Pero en realidad creemos que vamos a tener una vez que nos jubilemos una pensión o un ingreso. Sin embargo, muchas personas no pudieron tener acceso a eso porque implicaba justo, como les decía, un empleo formal. Y por ejemplo, en el caso de mujeres, muchas se dedican a empleos informales, desde la venta de productos por folleto, que es como una muy recurrida, a ser ambulantaje o algunas de estas formas de obtener recursos. Eso no implica que haya una pensión, entonces cuando sin el ahorro finalmente no hay pensiones y se cae obviamente en estas condiciones en que no hay un recurso. A un lado a que evidentemente hay una edad en la que finalmente ya no se podrá trabajar y otra es que no hay trabajos para las personas mayores, que esa es otra cuestión. Podrán ser productivas, pero no hay empleos para ellas. ¿Y qué tanto se estaría trabajando esto? Porque el trabajo es un derecho humano, es un derecho que está en las constituciones de nuestros países. Sin embargo, no me dejará mentir el amigo, la amiga que nos acompañe, te dicen después de los 40, pues qué cree, ya no hay plazas para usted. ¿Qué tanto podemos hacer válida este derecho? Sería otro tema, ¿verdad? Es otro tema, creo que sería muy interesante discutir, sobre todo porque vemos que a nivel gubernamental en México lo que hemos encontrado son programas para el trabajo, pero en realidad es un trabajo informal y los vemos en los supermercados empacando. Eso creo que ha sido el máximo y no observando cuáles son las cualidades con las cuales podemos contar con las personas mayores y justo toda la experiencia que tienen. Y ya en el aspecto de una pensión, más un poco desde los términos que decías en la introducción, pues finalmente una persona que no tiene estos recursos y que no está en capacidad de incluso generarlos, una parte social, pero incluso la parte personal, porque ya no físicamente podrá ser que ya no pueda, pues requiere del apoyo económico de su familia. Y ahí es cuando viene el punto de que si existe el derecho de las personas mayores de solicitarlo a sus hijos e hijas. ¿Qué debo hacer para solicitarlo? Es a través de una demanda de pensión alimenticia, igual que como un niño lo pide a sus padres, ante un juzgado familiar. ¿Eso podría causar problemas familiares? Seguramente, principalmente porque no se espera. ¿Cómo que me demandas mamá pensión alimenticia? Papá, ¿cómo que me demandas pensión alimenticia? Así es, pues generalmente cuando son pocos los casos que han llegado a serlo, pero incluso la Suprema Corte sí se ha pronunciado al respecto de que las personas mayores tienen ese derecho y que finalmente sus hijos e hijas tendrán que ayudarles. Al respecto, pues no creo que genere nunca lo mejor, porque una demanda a nadie le gusta, pero implica que evidentemente no está recibiendo ese cuidado. Exacto. Justo es ante la carencia. Esa cantidad, ¿qué incluye? Si yo voy a demandar una pensión, hija, hijo, necesito que me ayudes, esa cantidad que me van a dar, ¿cómo se fija y qué incluye? Primero lo que se observa es cuántos hijos están, cuántos hijos viven principalmente, porque de esta manera se hace de forma corresponsable, no es como que solamente a uno. Ah, ok, les pido a todos los hijos. Será siempre lo mejor, porque finalmente, de hecho, incluso el cuidado de la persona mayor será mucho mejor si es en familia. Claro, claro. Y no recae solamente en una persona. Y tendrá que hacerse un poco, y es lo que hacen finalmente los juzgados, una evaluación de cuáles son las necesidades y a partir de ahí determinará cuál sería un monto apropiado, además de que tenga que ver con los ingresos de cada uno de los hijos. Eso también es importante. No lo hacen como solamente una cantidad exorbitante y a ver cómo lo paga, sino realmente cuánto se requiere para poder tener una manutención respecto a lo que requiere. Sí, se incluye ahí, no sé, renta, medicamentos, alimentos, a lo mejor requiere de una cuidadora, ¿todo eso está incluido en esa pensión? Tendrá que incluirse y dependerá de las necesidades en ese momento. Porque cuando pedías una pensión para los pequeños, incluía, ahora sí como dicen, casa, vestido y sustento, ya iba incluida la colegiatura, en fin, una serie de cosas, pero sucedería algo parecido con los adultos mayores. Es algo similar y justo es interesante verlo porque el juez tendrá que analizarlo respecto a las necesidades. Y estas necesidades son distintas respecto a la edad que tengamos. En el momento de que somos niñas y niños, tendremos otros derechos frente a una persona mayor. De ahí que se requiera que tenga que hacer esta evaluación. Porque no es lo mismo, por ejemplo, una persona que tenga cáncer a que tenga simplemente hipertensión. O una persona que en este momento vaya con un, por señalarte, una demencia, una enfermedad, Alzheimer, por ejemplo, que sabe que va a tener que ir empeorando cada vez más. Ahora me doy cuenta, voy a prevenir. Claro, entonces tendrá que hacer esa evaluación y de ahí determinar algún monto. ¿Puede haber hijos que se nieguen? ¿Puede haber alguien que diga no tengo dinero? ¿No lo merece? Ay, yo creo que eso daría pie a una maestría. Bueno, pero ¿puede ser una maestría? No, 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 no. Claro. No licenciada. Es que justo se van acarreando también todas las problemáticas. Entonces, ahí habrá que ver y también lo determinará el juez. Sí. Por supuesto, tendrá que ver esa opción. Porque, ¿qué tal si hubo abandono al revés y ahora yo te exijo a ti una pensión, por ejemplo? Claro. Entonces, tendrá que analizar esa situación. Y será caso por caso, no habrá como generalidades. Claro. Esto lo voy a llevar a un juzgado de lo familiar. Tiene que ser un juez especializado en temas familiares. Así es. Es en el juzgado familiar. Y los mismos juzgados familiares tienen sus abogadas y abogados de oficio, quienes podrán apoyarles en el inicio de la demanda. ¿Alguna sugerencia final ya para retirarnos? Pues finalmente... Además de la maestría que vas a ir a hacer. Sí. Pues finalmente, que sí acudan a las autoridades, pero que existe una corresponsabilidad sobre el cuidado de las personas mayores que tenemos que tomar en cuenta como comunidad y como familia. Pues no nos resta más que agradecerle a nuestra invitada el día de hoy, la licenciada, por hoy, licenciada Tamara Medina, y recordarles que las personas adultas mayores tenemos la posibilidad de demandar una pensión alimenticia. Demandar porque nosotros estamos no con la capacidad plena, no en el mejor momento de la vida, que nos encantaría que así fuera, pero de no ser así, podemos solicitar una pensión alimenticia a los hijos, a las hijas que tuvimos la oportunidad de dar y de traer a este mundo. Así que son temas para reflexionar, por lo tanto, son temas para tratarse aquí, en Vejez Creativa. Hasta la próxima.